Ni siquiera es una fotografía, sino es una sombra. Bajo una sombra se ha hecho la silueta y el relieve. Por eso yo lo clasifico dentro de la abstracción. O sea, cuando hablamos nosotros de grado, si tú profundizas la teoría, ahora vamos a compartir la práctica. Gracias, ya me ha compartido la... para poder compartir. Ahora vamos a ver. Sí, pues cuando hablamos de imágenes es un poco discutible, ¿no? Dado que tenemos pues información y de acuerdo a eso uno va a sustentar su postura. Ya, esta imagen, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profesor. Ajá, mira. Cuando uno profundiza la teoría, existen 11 grados de iconicidad. El primer grado es la imagen real, que es una fotografía. El último grado se llama abstracción, pero ese es el último grado de iconicidad. Existen grados de iconicidad como imágenes tridimensionales, otro grado de iconicidad, dibujos, pinturas. O sea, esa es la teoría. Entonces, esta imagen que estoy viendo está hecha bajo un fondo, como una silueta, nada más. Como una siluetita, en negro. Entonces, si alguien le dice iconicidad, quiere decir que esto es igual a la realidad. Eso se llama iconicidad. Igual, porque esto que estamos viendo representa lo que se ha copiado de la realidad. Pero así no es, pues. No es negro. No es una partecita, nada más. Eso está en un plano. Por eso yo lo clasifico en la abstracción. En realidad es un tipo de iconicidad y está dentro de la abstracción también. Bien, si quisiéramos ser, si quisiéramos ser más exactos. A ver, vamos a ver, creo que tengo acá la idea. Más exactos, exactos. Mira acá, ve. Chequea acá. Vamos a ver todos. Pero esta teoría no está. Antes está. Mira, ve. Empezamos de acá. Número once. Estos son grados de iconicidad. Que no está en nuestro libro, pero nos ayuda a justamente a parametrar eso, ¿no? Esto ve. Acá si tú ves. La primera imagen, once grados, que le digo. Esto. Dice la imagen natural. Una fotografía de una imagen natural. El segundo grado de iconicidad está bajando. Es el modelo tridimensional. Con estatua. Y así ve. En la número nueve tenemos los hologramas. Este de acá. Un holograma hecho a base de luces. Parecido a la realidad. Y así tengo el ocho. El nivel de fotografía en color. Ese es el. Estamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el quinto grado de iconicidad. Que es una fotografía a color. Y así sigo bajando en la siete. La fotografía en blanco y negro. Esa imagen de mamá y del niño ni siquiera es una fotografía. Es un dibujito sobre un plano oscuro. Por eso le aplico yo la iconicidad o la abstracción. En la seis. En el nivel seis están las pinturas realistas. Pinturas. Ese dibujito ni siquiera es pintura. O sea, está bajando de los grados de iconicidad. Sigo a la cinco. Representación figurativa no realista. Esto. No realista. Hay pinturas que no se refieren a nada. Y luego los pictogramas. Ya son dibujitos. Y el esquema. Esquemas motivados. Ya esto que son planos representaciones. Este es ya el. Estamos culminando ya los grados de iconicidad. Luego vienen los esquemas arbitrarios. Esos ya son este. No convencionales. Y finalmente viene el último grado de abstracción. Y acá dice. Tienen abstracción todas las propiedades. En este caso. La imagen por su silueta. Que se parece a. Que semeja al bebé. Y semeja a la mamá. Claro. Tiene un grado de iconicidad. ¿Dónde lo clasificaríamos acá? Y yo. Para no hacer equivocar a ustedes. Es como la teoría. Trabaja. Solamente. Los dos. El primer grado. Que es imagen natural. O ni siquiera imagen natural. ¿No? Porque solamente. Tu teoría dice. Trabaja con este grado. Una fotografía. Primer grado. Pero vamos a hablar lo real. Pues el primer grado. La imagen natural. Y el último grado. La abstracción. Todos son. Todos tienen. Todos son. Estos tienen grados de iconicidad. Entonces. Yo le he clasificado acá. Porque se aleja. Se aleja un poco de la realidad. ¿En qué sentido? Es que no va a ser esto igual. Pues a la realidad. O sea. La imagen que nos muestra. La imagen que nos muestra. La práctica. Yo no lo puedo contar. Como que es igual a la realidad. Esto. Porque esto está hecho sobre un plano. Claro. No. Tú dirás. Pero profesor. Para que sea abstracto. Tendría que tener rayos. Acá yo observo. Pero de alguna manera. Pues tiene un grado de. Todos tienen grados de iconicidad. Sino que se aleja. Por lo que es negro. Es plano. Porque si yo pongo icónica. Esta es icónica. Es como si esto. Se representa la realidad. Y así no es pues. No voy a ver oscuro. Ni por más que esté en la sombra. Ni está completo. Esa es la lógica. Que yo esté aplicando. Lo que tú dices. Es válido. Porque como hay 11 grados. Claro. Estaría dentro de la iconicidad. También. Y la abstracción. También es otro grado de iconicidad. Sino que es el último grado. Por eso lo hemos clasificado ahí. Según tu análisis. Tú lo has clasificado como icónica. ¿Verdad? Sí, profesor. Ajá. Eso es pues. Eso es este. Algunos colegas también han clasificado esta icónica. Pero esto como es subjetivo. Las imágenes siempre van a ser pues desde puntos de vista. ¿No? Para mí es abstracta. Claro que no es netamente abstracta. ¿No? Pero por lo que. Por lo que se representa. Es como que yo te diga. Tú te echas. En una superficie. Agarran una. Una tiza. Y comienzan a. A. A pasarte por el borde. Luego te levantas. Queda la figura de la persona. Pero hecha en base. Eso también es. Abstracto. Claro que tiene su grado de iconicidad. Porque guarda el rasgo. La forma. Pero no tiene completamente. O sea. Para que sea icónica. Tiene que ser igual a la realidad. Entonces yo le estoy aplicando acá. Que esto de negro no va a ser pues. Ahora si yo la. La analizo superficialmente. Diría. No. Esta es la mamá. Y este es el bebé. Se parece. En punto. Icónica. No es tanto así. Tendría que ser acá la mamá. Normal. ¿No? El color natural. Su cabello natural. Todo esto. Entonces es discutible. Pues ahí ya vamos a entrar a. A características muy. Muy particulares. La imagen es abierta. Puede dar eso lo que dices. Como lo que hemos explicado. Los once grados. Está dentro de la iconicidad. La extracción también es un grado de iconicidad. Sino que en nuestro libro nos enseñan. Que la iconicidad real. Es la imagen que se parece. Y la abstracción es la que. No es icónica. Y eso también es. No es tan real. ¿No? Eso. Ya lo dejo ahí. Vale tu observación. Pues hay que. A ver. Profundizar un poco más en esto. ¿No? Vamos a esta idea. A ver. Esto no hemos hecho. ¿Verdad? A ver. Díganme. Todavía. ¿No? Ya. Vamos a ver acá ya. Imagen dos. Acá creo que nos hemos quedado. Significado de notativo. ¿Cuál sería acá? Vamos. ¿Qué observan? ¿Qué observamos ahí? ¿Cuál sería lo de notativo, chicos? Vamos. Dos aves saliendo de una jaula. Ajá. Dos aves saliendo de una jaulita. Eso puede ser. Es abierto la pregunta. ¿No? Dos aves. Lo que observamos. No. Dos aves. Ya. Ponemos ahí entonces. Dos aves. A ver. Este. Volando. O saliendo de una jaulita. porque se supone que está abierto ahí, ¿no? De una jaula. Ya. De una jaula. Dirigiéndose a un árbol de repente. O están volando a un arbolito. Dos aves. Saliendo de una jaula. Listo. ¿Cuál sería el significado connotativo? ¿Qué puedo yo ahí interpretar? A ver. ¿Cognotativamente qué significa? Vamos. Todo esto de imágenes jóvenes genera mucha subjetividad. Entonces, cuando la pregunta es abierta, puede ser válida, ¿no? Claro que a veces nos acercamos, pero cuando uno conoce la teoría, pues que todos son icónicas, entonces ahí es un poco que está en desacuerdo, ¿no? Algunos solamente manejan una teoría reducida y quieren aplicarle. No, es eso, dicen. En este caso son abiertas. Vamos a ver. A ver, ¿cuál sería acá este lo connotativo? Como es abierto, vale todo. Todas las ideas que ustedes generen, que se acerquen a esa imagen. A ver. ¿Qué dicen? La libertad. Ya. Está relacionado con la libertad. ¿Qué más? ¿No? ¿Cuál sería lo connotativo? ¿La libertad y qué? A ver. ¿Qué puedo leer de eso? A ver, generen, construyan un significado. ¿Qué? ¿Alguien más? A ver. ¿Qué diría? ¿La libertad y qué? ¿Significado connotativo? ¿Qué? 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 A ver. ¿Qué puedo poner? ¿La libertad de quién es? Como esto es subjetivo, siempre lo connotativo es interpretativo, ¿no? Yo puedo construir. La libertad es lo más valioso de la naturaleza, de la vida. ¿Qué sé yo? Porque ellos están volando, ¿no? Justamente en la naturaleza. Puedo poner eso subjetivo, pues, ¿no? Puedo decir. En la vida o en la naturaleza. La libertad es lo más maravilloso en la naturaleza o en la vida, ¿no? Y eso es lo que existe, ¿no? Puedo poner naturaleza también, no hay problema. Yo puedo poner esto. Estoy leyendo subjetivamente, tratando de tomar el concepto de libertad y construir un significado, ¿no? Ellos están encerrados, sufren. Al salir libres a su hábitat natural, entonces a eso le pongo lo más maravilloso, de su vida o en la vida de ellos, de sus seres. Igual para nosotros. Ya lo dejo ahí. El concepto básico es libertad. ¿Significado relacional o conativo? ¿Qué le despierta a ti? Debemos, debemos qué? Luchar por la libertad. Debemos darle a la libertad, a la importancia de la libertad. Debemos cultivar la libertad. ¿Qué puede ser el significado relacional o conativo? ¿Qué actitud le despierta? Debemos ser libres. A ver, ¿alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Qué podemos poner ahí? Puede ser, todo es eso subjetivo, ¿no? Una actitud que despierta, cultivemos. O simplemente darle importancia. A ver. Darle importancia a la libertad. Acá dice, darle importancia a la libertad sin caer en el libertinaje. Pero puedo poner, ¿no? Significado, algo que despierte en mí. Darle importancia a la libertad o a nuestra libertad en nuestra vida, ¿no? El hecho de decidir, de poder hacer, hacer algo sin perjudicar a nadie. Darle importancia a la libertad. Ya. Listo. Estoy tratando de generar, de ajustar este, sobre el concepto libertad, algo relacional o conativo. Algo que despierta. Ya. Sí. O también podría decir, no debemos estar presos. Debemos estar libres también, ¿no? Algo que despierta en mí. Porque esto es como una cárcel, esta jaulita para los animales. Ya lo dejo ahí. Eso es discutible, abierto. Vamos por acá. ¿Qué función puede tener? A ver. Función. Fíjate de esa jaulita. ¿Qué función podría tener? Aquí. Función. Es arte para que sea estética. Me da información variada del mundo para que sea epistémica o es simbólica. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la función? Simbólica. Claro. Ahí sería simbólica, ¿no? Simbólica. Simbólica. Acá no hay discusión simbólica. Simbólica. Dado que a través de ciertos signos me da la idea de libertad simbólica. Vamos. La característica predominante. ¿Qué cosa puede predominar? A ver. ¿Qué puede ser? Parece que es una tarde en un paisaje cuyo cielo está de color rojo. Una jaula real que salen dos aves. Pues una tarde está oscureciendo porque está negro el pasto. Y entonces eso podría ser que, a ver, ¿qué sobresale más? ¿Iconicidad? Iconicidad. Ya. Claro, puede ser la iconicidad. Pero yo le pregunto, ¿puede ser polisemia también o no? Sí. Ajá. También, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntamos qué características predomina, eso es un poco discutible. Porque es subjetivo, pues. Entonces, tendríamos que basarnos de repente, mira, para dar la respuesta, esa es mi postura, pero cuando viene el examen de admisión, hay que ver su subjetividad, el que plantea, ¿no? Qué es lo que a él inicialmente le genera. Yo, por ejemplo, analizo la imagen. La imagen, ¿en base a qué está hecho? ¿En base a cuestiones no reales o a cuestiones reales? En este caso, eso es real. Es una jaula, paloma. Por más que sea oscuro, eso es una tarde porque el cielo está rojo. Puede ser iconicidad. Pero también puede ser, puede generar polisemia. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la importancia a qué cosa predomina? Eso de qué cosa predomina es muy abierto. Ya. Alguien dice acá iconicidad. ¿Qué dice el resto? A ver. Está bien, ¿ah? Pero vamos a ver qué predomina. A ver. El resto, ¿qué dice? ¿Qué cosa más puede predominar? A ver, podemos hablar por parejas. Icónica y abstracta. Se elimina abstracta, es icónica. Eso es cierto. Está la iconicidad. Sencilla, compleja. ¿Qué dices? ¿Se entiende el mensaje o no se entiende? Se entiende. Se entiende. Sencilla. Ya tengo icónica y ya tengo sencillez. Ahora, ¿originalidad o redundante? Originalidad. ¿Crees que nunca se ha visto una jaula de esa forma? Redundancia. Redundancia sería. Porque eso es normal. Eso se ve hasta cuando la gente vende sus animales. Cuando abre, las aves se escapan. Sería redundancia. Ya. Tengo redundancia, tengo sencillez, tengo iconicidad. Ahora, ¿polisemia o monosemia? Polisemia. Polisemia. Ahora, cuando hablamos de polisemia, por ejemplo, y hablamos de complejidad, eso serían por el grado de dificultad de interpretar una imagen. Pero cuando hablamos ya de, en este caso, de iconicidad o abstracción, y ahí hablamos cómo está, cómo se ha elaborado la imagen, ¿no? Ya, en este caso, hay cuatro características. De esas cuatro, ¿qué cosa predomina? A ver. La pregunta sigue siendo objetiva, subjetiva, pero vamos a ver, a ver, ¿qué predomina? ¿Qué cosa marcaríamos? En el examen me viene sencillez, me viene iconicidad, me viene polisemia y redundancia. Polisemia, ¿qué marcaría? ¿Cuál sería lo más lógico? Polisemia. Polisemia, ¿ve? Y a ver, pero ¿qué dice el resto? Ese es tu punto de vista. ¿Qué dice el resto? A ver. Y hay veces, justamente, para generar una clave que no se contradiga, debería poner los opuestos, lo que no tiene. Hubiera puesto abstracción, hubiera puesto originalidad, hubiera puesto complejidad. Entonces, para que solgo una clave, puede encajar. Porque cuando es abierto, encaja todo, pues. Y cuando las preguntas, y por eso a veces, en imágenes siempre ha habido discusiones, ¿no? Cuando se plantea. ¿Qué marcaría acá? Ahora, si yo preciso la imagen, en función a la elaboración de la imagen, ¿qué predomina? O sea, ¿con qué elementos está hecho? ¿Con elementos que no se relacionan con la imagen? ¿O con elementos que sí se relacionan con la imagen, con la realidad, pues? ¿Sí? ¿Con elementos que sí se relacionan con la realidad? Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos elementos son reales. Y a partir de esos elementos reales, recién me genera, ¿qué cosa? La sencillez, la complejidad, la polisemia. Entonces, ¿yo puedo marcar acá qué? ¿Qué marcaría acá, entonces? ¿Característica predominante? ¿Qué puedo poner? ¿Puedo poner icónica o no? ¿Qué dicen? Sí. A ver. ¿Puedo poner iconicidad? Mira, eso lo ponemos en función de que la imagen está elaborada con elementos reales. Ahora, para que sea polisémica, para que predomine la polisemia, tendría que de repente cambiar estos, ¿no? De repente, dentro de la jaula, de repente el árbol. Y dentro, no sé, algo, cambiar algo que me genere, pues, que se salga un poquito de la realidad, pero que sean elementos reales, pero que me dé muchas ideas, tal vez, ¿no? Así sí. Entonces, ahí puedo poner iconicidad, no hay problema. En función a sus elementos que se presentan. Lo dejo. Vamos por acá. De repente, algunos pensarán, pues, polisemia. Eso es discutible, ¿no? Pero vamos a marcar iconicidad nosotros, porque su base, como está elaborada esa imagen, son elementos concretos reales. Ahora vamos por acá. Ahora, significado denotativo. ¿Qué ves? Tres dibujitos, ¿verdad? Tres dibujos de personajes. Uno de ellos cruzando una línea. Tres dibujitos. ¿Ya? Tres dibujos de personajes. Tres dibujos de personajes. Uno de ellos cruzando, pues, la meta, porque se supone que es una carrera. Ya, listo. Yo lo pongo así. ¿Significado denotativo? Lo que observo, ¿no? Ahora, si quiero ser más puntual, diré, pues, este, dos dibujitos en negro, dos siluetas de negro. Un dibujito adelante, cruzando una línea. Ya, eso. Pero yo acá lo generalizo. Tres dibujitos de personajes. Punto. Ya, listo. Ahora, ¿cuál sería lo connotativo? ¿Qué están haciendo esos dibujitos? Es una carrera. El que está de colores es el que ha pasado la meta. ¿Qué significará eso? A ver. A ver, ¿alguien? ¿Qué cosa puede interpretar ahí? Es libre, ¿eh? No hay problema de acertar. Acá las preguntas son libres. ¿No? O sea, cada uno va a construir en base a sus saberes. Ahí está levantando la mano el chico, el primerito. Y es el que cruzó la meta. El resto todavía no llega a la meta. Por eso no se ve. Se les ve oscuros. Yo puedo construir. Todo esto es subjetivo, ¿eh? Todo lo que estamos haciendo en imagen cuando se lee es subjetivo. El éxito. A ver, yo puedo poner el éxito. Vamos a poner ahí, a ver. El éxito. Ya. El éxito expresado en la victoria en una competencia. Puedo poner bien. Estoy construyendo. El éxito expresado en la victoria en una competencia. Puedo decir que es éxito porque él ha llegado a la meta. El éxito expresado en la victoria. O sea, que él gana en una competencia. El éxito expresado en la victoria de una competencia, ¿no? Una competencia. Cuando uno gana algo, pues eso es, de alguna manera, su éxito por ese momento. El éxito expresado en la victoria de una competencia. Puedo con... A ver. Una idea, pues ustedes pueden generar otras ideas parecidas o similares, ¿no? Con el hecho de la victoria. El éxito expresado en la victoria de una competencia. Listo. O de repente puedo ser más, más, este... Más interpretativo, ¿no? El éxito en una competencia. Punto. ¿Por qué éxito? Porque se supone que él llega a la meta. Esa es una carrera. Esta línea marrón es como la cinta que cuando pasa uno gana. El éxito expresado en la victoria de una competencia. Punto. Lo dejo ahí. O sea, ahí estoy tratando de interpretar esto, esa imagen. Pueden tener ustedes varias ideas en relación a eso, pues. Se ha abierto la pregunta. ¿Qué es el significado con nativo? ¿Qué le genera a usted? ¿El éxito, la victoria, son buenos o malos? ¿Qué cosas le genera? ¿Debemos cultivar? ¿Debemos profesar? A ver. ¿Alguna idea de significado relacional? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? ¿Qué significado relacional significa lo que despierta en ti? Te pregunto. ¿Es bueno conseguir el éxito? ¿Es bueno tener éxito? ¿Qué dices? ¿Es bueno tener éxito? Sí. Entonces, ¿puedo poner acá una idea más o menos que se relacione con eso? Entonces yo pongo algo acá, este, alguna, alguna acción o algo que se despierte en mí, ¿no? Yo digo, debemos, debemos, este, debemos trabajar, debemos ser constantes. Una recomendación esto de lo correlacional, ¿ya? Para lograr nuestro éxito. Constantes. Para lograr nuestro éxito. Debemos ser constantes. O sea, siempre el significado relacional es como una recomendación para lograr el éxito. Vamos a poner acá, debemos ser constantes, debemos sacrificarnos, debemos esforzarnos. Obviamente, ahí hay una competencia. La vida en realidad es una competencia. Debemos ser constantes para lograr el éxito o para ser hombres exitosos. Y voy a poner para lograr el éxito. Ya, yo lo pongo esto. Entonces puedo poner ahí, debemos ser constantes para lograr el éxito. ¿En qué sentido constantes? Que es una recomendación. Si esta es una victoria, este señor ha entrenado para lograr correr mejor que ellos. Y eso de alguna manera es debido a su sacrificio, debido a su constancia, a su esfuerzo. Entonces yo recomiendo, ¿no? Debemos ser constantes para lograr el éxito. A ver, punto. Lo dejo ahí. Es una recomendación. Ahora me voy a la siguiente. Función. ¿Qué función sería? A ver. Ayúdame la función. ¿Cuál de las tres funciones es? ¿Qué dirías? ¿Simbólica? Ya. Es una función simbólica, ¿no? Porque eso no te está informando, no te da datos. Tampoco eso va a ser arte que despierte emociones, sentimientos en el sentido del arte, ¿no? Simplemente es un símbolo. Mediante dibujitos, con una línea y dos personas hacia atrás, que no se notan, que no se ven, que no tienen éxito, etcétera, ¿no? Entonces es simbólica esto. Simbólica. Acá es simbólica. Ya. Listo. ¿Qué característica predomina? A ver. ¿Qué característica? ¿Cuál sería la característica? ¿Qué sería? Esos son dibujitos. ¿No? Esos dos, esos son dibujitos. A ver, si le aplicaríamos, vamos a analizar las primeras características. Es icónica o es abstracta, ¿qué es? A ver. ¿Qué dirían? Tal vez, tal vez por la forma, ¿no? Como está representado, el primer dibujito puede ser icónica. O sea, lo que está atrás, de repente, abstracto. O de repente, todo puede ser icónica. Ya, pero los elementos que están atrás, un poco que no... Los dibujitos son, pues, tienen un nivel de iconicidad, ¿no? Nosotros solamente le hemos clasificado arbitrariamente en dos. Por eso se genera esa idea, ¿no? Ya, alguien podría decir, ¿es iconicidad? Sí, pero así no es en la vida real. Entonces, por lo tanto, esa característica no está completa. 100% esa imagen no me muestra realmente a esos personajes reales. Ya, ahora, entonces, ¿qué cosa le puedo aplicar? ¿Es polisémica o es monosémica? ¿Qué dices? Eso es abierto, pues, la pregunta es abierta, ¿no? A ver. ¿Qué marcarían ustedes? A ver, para ustedes, ¿qué sería? Necesito ver sus respuestas. ¿Cómo están enfocando esto? ¿Qué característica predomina, dice? A ver. Ideas. Vamos, planteen sus ideas. No hay problema si aciertan o no aciertan. Lo importante es, este, participar. ¿Qué sería? Redundancia. Redundancia también, ¿no? Redundancia también. Desde el punto de vista de la elaboración. Es redundancia, claro. Porque es lo mismo. ¿Qué dice el resto? A ver. Ya, puede ser redundancia. Cuando dejamos la pregunta así abierta, es un poco de, se genera, pues, va a generarse un poco de subjetividades y cada uno va a decir lo que piensa. Ahora, si nos parametran, ¿no? En función a su significado, en función a la elaboración de la imagen, ¿no? Si es, este, icónica o abstracta, en función a sus características, ¿no? En función al número de elementos. O sea, la pregunta tiene que precisar. Cuando esa imagen un poco, cuando me deja a mí así libre, yo puedo decir, este, esto es, este, sencillez, porque entiendo que se refiere a una carrera. Alguien puede decir, este, eso puede ser polisemia, profesor, porque no solamente puede significar la competencia, la victoria de ese personaje de azulito. Y los de atrás, que no han logrado pasar, también tienen un significado. ¿Ves? Sería polisemia también. Ahora, ¿cómo yo mido qué sobresale, qué predomina? ¿No? Eso, eso, eso está, depende de qué, de mi saber previo, de qué. Ahí se queda un vacío. Entonces, por eso yo podría decir, ¿no? Característica predominante en función al significado. Ahí sí. ¿No? O característica predominante en función a las, a la característica, o a los rasgos del objeto creado, de la representación creada. Ahí sí, preciso. Ya, tú dices redundancia. ¿Qué dice el resto? A ver, ¿alguien más? Vamos. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice? Polisemia. ¿Alguien dice polisemia? Ya. ¿Quién más? A ver, hasta ahí hay dos respuestas. Profesor, sencillez. Sencillez. Alguien dice sencillez. Ya, uno más. Para tener cuatro, cuatro, justamente los cuatro que pueden ser este. Ajá, uno más. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Cómo? ¿Qué dice? Abstracción. Abstracción. Las dos, las dos de atrás. ¿No? Porque este ya se parece a una persona, por más que es dibujito, ¿no? Tiene un grado de iconicidad. Ya. Ahora, de todas ellas, ¿cuál sería lo más lógico? Vamos a dejar de lado un poco la iconicidad por el hecho de que las figuritas están atrás en oscuro, como si fueran siluetas nada más. Ya, eso se va. No vamos a marcar iconicidad. Tal vez si los tres hubieran estado así como el primer personaje, sí. Ya. Ahora. Este, sencillez. Sí, se puede comprender, pero estas personas de negro que no han pasado la línea me generan algo. ¿No? Y ahora si me dice este, redundancia. Eso se repite, eso es una copia real, sí, pero en una vida real no voy a poder ver personas, este está claro y los de atrás están negros, es un poquito que se escapa. Pero lo que sí puedo decir, no sé, es lo que yo pienso, ustedes como estudiantes a ver, validen también. Yo pienso que debe ser polisemia eso. Sería lo más, lo más, este, lo más, lo más, lo más que se acerca, porque ahí no habría ninguna contradicción. Si yo digo iconicidad, los de negritos quebrarían un poco eso. Si yo digo sencillez, es fácil de entender, pero esos de esos que están atrás y que tienen puntos, esos personajes de negro, un poco que me genera que otras ideas que no lo voy a poder hacer. Con la sencillez, ¿no?, porque tienen otros significados. Entonces creo que más se enfoca lo que es este. Ahora, si alguien me dice redundancia, sí, pues hemos visto muchas competencias, pero los personajes de atrás no necesariamente son así. O sea, negrito específicamente, ¿no? O alguien ha visto una competencia así y él, los de atrás son, pues, siluetas oscuras. O más bien puedo decir polisemia. Esto es polisémica, punto. Ahí no va a quebrarse nada porque tiene muchos significados. Cada uno de los personajes, la línea, etcétera. Ya. ¿Qué marcaríamos acá? ¿Qué marco? ¿Qué escribiría? Esa, esa, ajá. Esta característica no se va a contradicir con nada. No, pero esto, polisemia, esto no se va. Obviamente las imágenes me generan, pues, un poco de ideas distintas, ¿no? Hemos visto ahorita, por ejemplo, cuatro estudiantes dan sus cuatro respuestas. Entonces, eso, ahora si alguien analiza como yo estoy haciendo, eso tampoco es, este, muy lógico. Yo estoy tratando de, más o menos, darte una idea, ¿no? Cuando hablamos de imagen sería, pues, lo más concreto, lo más, este, lo más evidente, ¿no? Si yo quiero que sea iconicidad, acá tendría que ser una foto o una imagen natural, o sea, real. Ahí sería icónica 100%, ¿no? Si yo quiero que sea abstracción, es verdad, tendría que poner acá lo que es abstracción 100%, puro, líneas, arbitrarias. Entonces, eso sería, si quiero complejidad, una imagen que estaría puro, este, con muchos elementos que no se entiende, no se comprende. A eso se refiere, entonces, ahí la imagen tiene que ser exacta para poder yo descifrar, pues, si no, voy a generar muchas ideas. Bueno, como es abierto acá, no hay problema la pregunta. Ahí la polisemia puede encajar ahí. Ya, vamos por acá, a ver. ¿Qué observamos acá? Observa ahí. ¿Qué ves? A ver. Una mujer subiendo por una escalera, jalando con una soga o una piedra, una roca. Ya, y lo ha subido, está logrando subirlo. Pero está haciendo mucho esfuerzo, ya. Vamos por acá. ¿Qué pondría? Fíjate ahí. ¿Qué cosa me pide? Significado denotativo. ¿Qué sería? Una mujer o un personaje. Voy a ser más específico. Una mujer tirando de una piedra, ¿no? Una mujer tratando, voy a poner, tratando de subir, o tratando de subir, ¿no? O una mujer jalando una piedra sobre una escalera, claro. Una mujer tratando de subir una piedra o una roca circular. Circular por una escalera, nada más. Tratando de subir, eso es lo que está haciendo. Una mujer tratando de subir una roca circular por una escalera. Ya, eso es lo que está tratando. Y eso representa justamente algo, ¿no? Ya, ahí una mujer tratando de subir una roca circular por una escalera. Listo. Más o menos eso es lo que estoy, estoy describiendo aquí. Ahora, hay que ver qué cosa significa esto. ¿Qué cosa se puede interpretar? Una mujer tratando de subir una roca circular por una escalera. Ya, a ver acá, ayúdenme a ver. ¿Qué puedo, qué puedo poner como significado connotativo? Voy a mirar la imagen, pero voy a poner ahí. ¿Cognotativamente qué representa? A ver, me está pidiendo lo connotativo. ¿Qué interpreto? A ver, todos. El esfuerzo. El esfuerzo. ¿Y a qué más? Esa es una idea buena. ¿Quién más? ¿Qué tal si hago esto? A ver, antes que se me vaya. Estoy construyendo yo también, ¿no? A ver, imagínate. Vamos a construir algo, ¿ah? Para la mujer. Para la mujer. Ya, para la mujer, digo. Para la mujer. Acá me comí la... Estoy construyendo, no digo que puede ser esto, pero más o menos se acerca, ¿no? Ustedes también pueden construir. Para la mujer es más difícil o complejo. lograr sus metas. ¿De dónde saco eso yo? ¿De dónde saco eso yo? Es subjetivo, ¿no? Es una mujer que está yendo a una escalera. Subir, pues, refleja cumplir lo que ella quiere. Para la mujer es más complejo lograr sus metas. A ver, está cargando ahí. Lograr sus metas. Porque ella está jalando. Claro que es el esfuerzo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está subiendo por la escalera? ¿Por qué no por un lado llano, plano? Sus metas. Sus metas. Yo digo esto. Vamos a ver. Yo digo acá, para la mujer es más complejo lograr sus metas. ¿Por qué digo metas? Bueno, esta es una mujer. El hecho de subir una escalera es, pues, este... El hecho de que subir una escalera representa lograr algo, querer algo que está más allá de mi alcance. Esa es una meta. Es un objetivo. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque ella tiene que... No está subiendo libre. Está subiendo con algo que está jalando. Pero que no le parece fácil. ¿No? Alguien dijo por ahí, también vale esa palabra que dijo, ¿no? Esfuerzo. Para lograr sus metas, una mujer, para lograr sus metas, necesita mucho esfuerzo. También. Yo digo, la mujer, para lograr sus objetivos, ¿no? Necesita mucho esfuerzo. También puede ser. O puedo decir, la mujer, para la mujer, para lograr sus metas, es más complejo. Es más difícil. Tremenda roca para una mujer. Un varón, tal vez, puede hacerlo, ¿no? Bueno, la mujer también lo va a hacer, pero va a sacrificarse un poco más. Eso estoy tratando de referencia. Tiene sentido, ¿no? ¿Tiene sentido o no? A ver, para la mujer, es más complejo lograr sus metas. Las metas es la escalera, de subir, de alcanzar algo. Lo complejo es lo que está jalando. Si no fuera importante, no jalaría, se iría de frente por la escalera. Ya, eso. Puedo tener muchas ideas, pero más o menos se acerca a eso, ¿no? Y en la vida, a ver, vamos a ver, vamos a aplicar en la vida. ¿Es verdad? Para la mujer es más complejo lograr sus metas en la vida. A ver, ¿quién me dice? O es igual que el varón. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hay más dificultad para la mujer, ya que la mayoría son discriminadas. Ah, también, ¿no? Y además, señorita, es más complejo porque la que lleva el bebé, la que da luz, es justamente la mujer. Entonces, ahí hay un poco de dificultad, ¿no? Cuando están trabajando los dos, se embaraza, la mujer tiene ese inconveniente. Entonces, ahí, a eso también puede enfocar eso, ¿no? Bueno, aplicándole ya en la vida real. Ya, significado conativo. ¿Qué cosa puede despertar de mí? Significado conativo o relacional. ¿Qué actitud despierta? Sabiendo que es el esfuerzo, debemos dejar, dejar a las rocas, debemos esforzarnos para lograr nuestro objetivo. Debemos utilizar estrategias para que nuestros objetivos sean cumplidos de manera más sencilla. ¿Qué cosa puede ser ahí loco nativo? A ver, ¿qué actitud te despierta? De repente, cortar la línea para que se caiga la roca y subo más fácil yo. No, de repente, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué actitud te despierta? ¿Alguna actitud que despierte? Sabiendo que eso se trata sobre que las mujeres es más difícil cumplir su objetivo. Ajá. ¿Qué podemos poner? ¿Debemos valorar más el esfuerzo de las mujeres? ¿Debemos valorar más el esfuerzo de las mujeres? ¿Ya? ¿También? Esa es la actitud que despierta en ti, ¿correcto? ¿También vale? Puedo decir, debemos, por ejemplo, para el caso de la mujer, ¿no? Ponernos en el caso de la mujer. Debemos emplear estrategias. ¿Ya? Debemos emplear estrategias. ¿Ya? Esto es para todos, pero también aplicado a ese dibujito, ¿no? Debemos emplear estrategias. Para cumplir. ¿No? Para cumplir. Fácilmente nuestras, nuestras metas. O para hacer menos pesado. Nuestro, nuestra, nuestro éxito, ¿no? Debemos emplear estrategias para cumplir nuestros objetivos. De repente se enfoca por ahí también. Una estrategia es un procedimiento que me hace más sencillo lograr algo. Los objetivos. Ella está subiendo, pero jalando una soga se va a morir, pues. O sea, no vale. En vez de poner la soga, o sea, para jalar la soga es mucha tensión, mucha fuerza. Mejor hubiera puesto ¿qué? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera utilizado? A ver, ¿qué estrategia utilizarías para jalar esta roca? Con la soga, imposible. Primero porque el piso impide el rozamiento de este círculo. Mejor habría que utilizar otro mecanismo, otra estrategia que me permita cumplir de manera más fácil. Entonces, voy por ahí, ¿no? Por ahí la idea. Eso más o menos. En la vida real también es lo mismo. Ya, vamos por acá. Voy por acá. Función. ¿Qué función será, jóvenes? Observa ahí. Función. ¿Qué función es? ¿Quién me dice? Simbólica. Ajá. Claro. Claro que sí. Tendría que ser una función simbólica. Simboliza, ¿no? Simbólica. Antes, de repente, era un poco más, este, complejo. Hoy las mujeres ya han alcanzado su autonomía, su, su equidad en la sociedad, ¿no? Aunque todavía no totalmente. Ya, por ejemplo, en estas elecciones, ¿cuántos participantes mujeres han visto ustedes o han escuchado? Bueno, ¿alguien ha votado? Simbólica. Característica predominante. ¿Qué característica puede ser? A ver. Vamos, pensemos un rato. ¿Qué característica? ¿Qué característica? Vamos a poner en función a su significado. ¿Qué cosa vamos a trabajar eso? En función a su significado, ¿qué sería? Monosemia o polisemia. ¿Qué característica pondrías ahí? Polisemia. Polisemia ponemos, ¿no? Porque compleja no es, se entiende. Es sencilla, pero bueno, vamos a poner en función a su significado, lo que nos quiere transmitir la imagen, ¿no? O sea, nos genera varias ideas. Característica predominante en función a su significado, la polisemia. Ya, es una pregunta abierta. Vamos, salgo de esto. Y me ponen un texto relacionado con el arte, contextualización. Y me piden, bueno, me piden algunas preguntitas, ya, y ya, listo, sobre este texto. A ver, ¿quién me ayuda a leer este texto? ¿Alguien podría leer este texto, chicos? ¿Algún joven? ¿Alguna señorita? Vamos a agrandar un poco más. Ya, el texto de impresionismo y expresionismo. Vamos, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee? Necesito que me ayude alguien. La mitad nomás que lee a alguien y otro estudiante puede leer la otra mitad. Alguien puede leer hasta acá. A ver, ¿quién lo hace? Y otro estudiante puede leer hasta ahí, hasta el final. O hasta acá, creo, ¿no? Vamos a ver, hasta acá. Ya, eso sería otro estudiante. A ver, ¿quién lee la primera parte? Para responder es comprensión, me están pidiendo ahí. Profesor, ¿yo puedo leer? Y ayúdame, por favor, joven. Gracias. ¿Lo puedes leer todo o la mitad vas a leer? Todo lo puedo leer, profesor. Listo. Léelo, por favor. Gracias. Ok. Impresionismo y expresionismo. Internémonos más profundamente en el sentido del arte de hoy. Veamos, ante todo, ¿qué es lo que separa al arte del siglo XIX y al arte del siglo XX? La característica del arte del siglo XIX es su orientación naturalista. El artista de esa orientación se sentía destinado a copiar la naturaleza, tal como la veía, sin dramatizarla y sin idealizarla. El arte se purgó en esa época de la retórica y la teatralidad antiguas. La escuela central del siglo XIX es la escuela impresionista y el impresionismo es esencialmente naturalista y objetivista. Para el impresionismo, la obra de arte es una impresión de la naturaleza. El expresionismo tiene un punto de vista radicalmente antagónico y antitético. No es objetivista, sino subjetivista. El mundo de un artista expresionista es un mundo abstracto. Existe una antítesis entre el impresionismo y el expresionismo. El tema de la obra de arte impresionista es lo que el modelo sugiere, lo que el modelo suscita en el espíritu del artista. El modelo, en el arte expresionista, deja de ser específicamente un modelo. Pasa de su categoría primaria y única a una categoría secundaria. En el expresionismo, el eje del arte se desplaza del objeto al sujeto. El expresionismo es solo impresión. El expresionismo es solo expresión. Aquí reside toda la diferencia, toda la oposición entre uno y otro arte. Dentro del concepto vigente del arte, la forma es la expresión del contenido. Dentro del concepto novísimo, la forma es todo. Es forma y es contenido al mismo tiempo. La forma resulta el único fin del arte. Ajá. Muy bien, joven. Gracias. A ver, habla de arte, ¿no? Del arte. Ahora vamos a ver una chequeadita más. Muy bien, gracias. Mira lo que dice, ¿ah? Mira, me habla del impresionismo y del expresionismo. ¿Qué entiendes por estos conceptos? ¿Qué cosa es la impresión? ¿Y qué cosa es la expresión? Mira. El impresionismo, ¿qué te impresiona? ¿Y qué cosa expresa? Más o menos, ¿no? Dice, internémonos más profundamente en el sentido del arte de hoy, de hoy. Veamos ante todo qué es lo que separa el arte del siglo XIX, estamos hablando 1800, y el arte del siglo XX, estamos hablando 1900. La característica del arte del siglo XIX, por ejemplo, es su orientación naturalista. El artista de esa orientación se sentía destinado a copiar la naturaleza, tal como lo veía, sin dramatizarla y sin idealizarla. Es decir, sin poner su subjetividad. Era objetivo, miraba la naturaleza y lo plasmaba igual, punto. Eso era el arte. El siglo XIX. Tal como lo veía, dice, el arte se purgó en esa época de la retórica y la teatralidad antigua. Eso se refiere que el arte no presentaba subjetividades, por eso dice se purgó. Purgó es como limpiarse de la retórica, de las ideas, de las teatralidades, imaginaciones. La escuela central del siglo XIX es la escuela impresionista. Ya, acá dice, la escuela central del siglo XIX es la impresionista. Impresionista. Y el impresionismo es esencialmente naturalista. Listo. Acá me viene entonces que el impresionismo es naturalista. Eso es lo que está hablando. Pues estamos hablando de esta escuela. Obviamente que es natural. Ya es naturalista. Eso es lo que dice también la parte que hemos subrayado arriba. Y naturalista y objetivista. Claro, objetivo porque plasma lo que ve sin interceder sus ideas, su pensamiento, su teatralidad, etcétera, su retórica, etcétera. Ahora viene lo contrario. Ya, eso es hasta ahí el impresionismo, dice, ¿no? ¿Qué más viene? Ahora, todavía continúa. Para el impresionismo, dice, para el impresionismo, la obra de arte es una impresión de la naturaleza. Una impresión. Es decir, como que si usted imprime una hoja en su impresora y sale igualito, igualito ellos copiaban la naturaleza. Más o menos eso. Es una impresión de la naturaleza. Y hasta ahí me habla de el impresionismo, que era copia de la naturaleza. Ahora viene por acá. El expresionismo. Acá ya cambia. Ya es la otra, ¿no? El expresionismo tiene un punto de vista radicalmente antagónico. Quiere decir contrario, antitético. Diferente a lo que va a plasmar. No es objetivista, sino subjetivista. Acá me dice que es subjetivista. Entonces, el expresionismo, claro, el hecho de expresar. Expresarse ya depende de cada uno. No es todo emocional, cómo se siente. Y de acuerdo a eso, pinta, refleja. El mundo del artista expresionista es un mundo abstracto. Claro, si es subjetivo, es abstracto. No, ya no es real. Y luego dice, existe una antítesis, quiere decir una lucha de ideas, una contradicción entre el impresionismo y el expresionismo. Claro, pues porque uno es objetivo, el otro es subjetivo. Vamos, ¿qué dicen? El tema de la obra de arte impresionista, el tema de la obra de arte impresionista, estamos hablando del arte impresionista, lo que se copia de la naturaleza. Dice, el tema de la obra de arte, vamos a ver qué dice acá. Existe una antítesis entre el impresionismo y el expresionismo. El tema de la obra de arte impresionista es el modelo. Claro, la impresión, ¿qué significa? Que uno copia la realidad tal como es. Ese es un modelo real. Mientras que el tema de la obra de arte expresionista, que es fuera, es lo que el modelo le sugiere. Claro, es subjetivo, lo que uno piensa. Lo que el modelo le sugiere. Lo que el modelo suscita. Lo que el modelo causa en el espíritu del artista. Es decir, el modelo en el arte impresionista o expresionista deja de ser específicamente un modelo. Ya pasa de su categoría primaria y única a una categoría secundaria. En el expresionismo, el eje del arte se desplaza del objeto al sujeto. Claro, porque es expresión. No le interesa a él la naturaleza. No le interesa el objeto real, sino lo que el sujeto siente. Justamente porque es subjetivo. El impresionismo es solo impresión. Ya. El expresionismo es solo expresión, dice. Es solo expresión. Reside toda la diferencia y toda la oposición entre uno y otro. Dentro de un concepto vigente de arte, la forma es la expresión del contenido. Dentro del concepto nuevo, la forma es todo. Ya. La forma es todo. Es forma y es contenido al mismo tiempo. La forma resulta el único fin del arte. Bueno, ahora, dentro del concepto novísimo. O sea, nuevo. De la nueva, el nuevo arte. ¿No? Actual. Ya, listo. Salgo de ahí. Esa es comprensión. Vamos a ver por acá. Se afirma de la lectura. ¿Qué cosa puedo afirmar de la lectura? A ver. Ahí me dice. Se afirma de la lectura. Impresionismo y expresionismo tienen puntos de vista coincidentes o el texto, el texto me ha dicho son opuestos. Uno es objetivo y el otro es subjetivo. ¿Verdadero o falso la A? Falso. Falso. B. El artista impresionista idealiza la naturaleza. El impresionista o el expresionista, el que expresa, el que es subjetivo. Esto también es falso. C. El artista expresionista es subjetivista. No, pues. El que es subjetivista es el impresión, el que imprime como una impresora tal como B. Ahí sería falso también eso. Falso. El arte del siglo XIX es subjetivista. Dice. El arte del siglo XIX es subjetivista. No. Es objetivo. Ahí está mal también. El arte del siglo XIX se caracteriza por su orientación naturalista. Eso sí. Clave. Esta. Esto es literal. Es una pregunta literal. No pasa nada. Vamos por acá. Según el texto es verdadero. ¿Qué cosa es verdadero? En el expresionismo, el modelo sugiere al espíritu del artista. Claro. Acá sería esto. El único. A ver. En el expresionismo, el artista también cultiva el teatro. No. No. Se limita del teatro y de la retórica. Dice. Dice. El arte del siglo XIX es demasiado subjetivo. No. Es objetivo. La naturaleza no fluye en el artista expresionista. Sí fluye. ¿Por qué fluye? Porque él, de alguna manera, pues, su subjetividad le ayuda a imaginar, ¿no? Acá sería falso. No existe oposición. Sí existe oposición. Clave. Esta. Sigue siendo literal. El expresionismo es el modelo. Sugiere el espíritu del artista. Claro. Primero es el expresionismo lo que hace que piense, ¿no? Basado justamente en la impresión, en la realidad que los otros artistas plasman. Y la última sería ahí. Son expresiones correctas. Ahora vamos a ver. El arte del siglo XIX tiene orientación naturalista. Verdadero. B. El artista impresionista copia la naturaleza. Verdadero. C. ¿Es muy relativo el antagonismo entre impresionismo e impresionismo? No. Es opuesto. Objetivismo y subjetivismo son propios del impresionismo. E. Impresionismo. Efectivamente. No. Son distintos. El artista expresionista dramatiza e idealiza. Sí. Eso sí. Sería esto. A. Verdadero. B. Todo es literal. Acá no hay nada de interpretación. B. Y E. Esto dice el texto. ¿Qué clave sería? ¿Hay o no hay? ¿Qué clave? A. Tendría que ser, ¿no? Esto. Este número. Cinco. Ya. Esto. A. B. E. Clave. Voy a la cuatro. Identifica la idea que no se plantea en el texto. ¿Qué no se plantea? O sea, una idea incompatible. En el arte o el arte del siglo XIX y el del siglo XX son, ¿qué cosas son? ¿Son antagónicos? Claro. Uno es objetivo. El otro es subjetivo. El objetivo es propio del arte impresionista, dice. El objetivo es propio del arte verdadero. El modelo es secundario en el expresionismo, también. Bien, de expresionismo e impresionismo. ¿Serán siempre escuelas artísticas novísimas? No. Eso sería una... Eso no dice el texto. Más bien, lo novísimo es el nuevo arte contemporáneo que va a juntar los dos. No los separa. Ahí sería esa la clave de, puede ser. A ver, ¿hay antítesis entre el impresionismo y el expresionismo? Ya. ¿Cuál sería, entonces, ahí la respuesta en la pregunta número cuatro? ¿Qué no se plantea? Esta clavecita. La clave D tendría que ser esta. ¿No? Esta tendría que ser. Esto no dice el texto. O sea, ahí se está contradiciendo. Ya. Vamos por acá. Determina la idea que discrepa con lo leído. O sea, ¿qué idea? El texto no lo dice, no lo señala. A ver, impresionismo y expresionismo tienen un mundo artístico pleno de avenezas. Avenencia. Avenencia es acuerdo-pacto. Avenencia es acuerdo-pacto. No, pues, si son opuestos, diametralmente opuestos. Uno es objetivo. El impresionismo es objetivo porque imprime la realidad, copia la naturaleza, y el expresionismo da cabida a la teatralidad, a la subjetividad. O sea, acá puede ser la clave A. A ver, sigo. En el expresionismo, la naturaleza prima en el objeto, dice. En el expresionismo, claro, el objeto, le da valor al objeto. En el mundo de un artista, expresionismo es un mundo abstracto, expresionista, expresionista, dice. El mundo de un artista impresionista es objetivista. En el impresionismo, el modelo es lo único que viene. ¿Cuál es la idea ahí que va a discrepar? O sea, discrepar, bueno, es que va a contradecir a la idea inicial. Ahí sería la clave esto, ¿no? El impresionismo y el expresionismo tienen un mundo artístico pleno de avenencia. Desavenencia será. Desavenencia y desacuerdo. Pero esto dice de avenencia. Esto está discrepando. El resto pueden ser algunos falsos, pero no discrepan. Discrepar es estar de acuerdo con lo que se ha planteado. Acá me está diciendo que ambas escuelas son diferentes, son antagónicas. Pero acá me dice que tienen avenencia. O sea, tienen ciertas cualidades exactas que tienen armonía. Y eso sería falso. Ya salgo de eso, ¿ah? Esto es lectura. Vamos acá. Te toca a ti, a ver. Ahora sí. Tú vas a entrar a esto. Vamos a validar. ¿Qué sale en la número uno? Esto sí, de imágenes. Todas las imágenes. A ver. ¿Qué sale en la número uno? Chico. El concepto de imagen incluye aspectos excepto. ¿Cuál sería? O sea, me está hablando del concepto. Tú sabes que la imagen proviene del término latín imago. ¿Qué cosa dice? Figura, sombra o representación de algo. Percibido por los sentidos. ¿Qué sería? Se está refiriendo a ese concepto. ¿Cuál no encaja ahí? A ver. ¿Qué, Marco? Dime tu respuesta. No te preocupes. Clave. Clave D. La D. La D, ¿verdad? La D me dices, ¿no? O la B. Dado. Dado debe ser esta. ¿Ya? O sea, me está hablando del concepto, obviamente, etimológico, ¿no? Era una figura. Era una sombra. Es una representación, una semejanza o apariencia. Pero esto no. Ahora sí, pues, el concepto actual, ya que cosa es una imagen. Las imágenes son representaciones de algo fruto de la observación o fruto de la creatividad. Es decir, un concepto más nuevo. Pero dentro de su concepto etimológico, no habla de esto. Siete. ¿Qué, Marco? Vamos a la siete. ¿Qué sale en la siete? Sí. La C. La C. Acá no hay problema. Clave C. Alternativa C. Ajá. Vamos acá. Ocho. ¿Qué sale en la ocho? Redundancia, la B. La B, ¿no? Esto es redundancia. B. Nueve. Vamos a la nueve. Mapas planos. La. Epis. Un cuadro estadístico también es epistémica. Brinda datos. Epistémica. A ver, ¿qué pasó por acá? Me he ido a 13 de y creo ya. Epistémica. Salgo y me voy a la siguiente. Once. A ver, un poquito más grande, muy chiquito la letra. O diez. Diez, diez. Vamos. ¿Qué sale en la diez? Diez. Función. Las pinturas, esculturas, dibujos. ¿Qué función son? Estético. Estético. Estético o estética. Función estética. Vamos a validar acá. A ver, todos. Ponemos acá entonces. Vamos a validar esto. Verdadero o falso. El término imago tiene una etimología latina. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices? Verdadero. 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 La abstracción es expresionista. A ver, a ver qué dices. La abstracción es expresionista. O sea, lo que hemos leído. Nos han puesto esa teoría. Tú sabes que la impresión. La impresión es como una. Como que uno imprime de su computadora. Y la imagen sale igualita. En cambio, la expresión. Dice que es abstracta. Tiene que ver ya su subjetividad. Su retórica. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices? Verdadero. Esto es verdadero. ¿Ya? Verdadero. La imagen que ofrece un solo significado. ¿Son a veces monosémicas? ¿Qué dices? Falso. A ver. Las imágenes que ofrecen un solo significado. ¿Son a veces monosémicas? ¿Cómo pues? A ver. A ver. Piensa un toque. Las imágenes que ofrecen un solo significado. ¿Son a veces monosémicas o son siempre monosémicas? Siempre. Siempre. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Ya. Eso sería falso. A ver. ¿Quién dice que es verdadero? Que argumente. Si tiene un solo significado. Será pues monosémica. No a veces, dice. Entonces, por eso es falso. Cuando una imagen define, difiere, diferencia en colores, en forma, en textura. ¿Estamos frente a una complejidad? ¿Sí o no? Cuando una imagen presenta, pues, diferentes colores, diferentes formas, diferentes texturas. ¿Estamos frente a una complejidad? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices? ¿Verdadero? Verdadero. 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 ¿Lo que representa la imagen es connotativo? A ver. ¿Lo que representa la imagen es connotativo? A ver. Pensemos un rato. A ver. A ver. ¿Quién me dice acá? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué verdadero? A ver. ¿Quién me dice? ¿Verdadero o falso? ¿Lo que representa la imagen es connotativo? ¿O puede ser también connotativo? ¿O puede ser connotativo? A ver. ¿Lo que representa la imagen? Tomamos una foto. A ver. Dime, dime. ¿Qué sería? Falso. A ver. Tú dices falso. ¿Qué dice el resto? Falso. Pero no puede ser verdadero. A ver. ¿Qué dicen? A ver. Tal vez ahí hay un poco de ambigüedad, ¿no? ¿Verdadero? Porque. Ajá. Eso sería verdadero. Porque lo que se interpreta, pues me está diciendo. Por eso algunos lo ven. Esto sería verdadero. Lo que representa. Alguien dirá. Pero está representando lo que estoy viendo igualito. Esa es iconicidad. Diría alguien. Y eso ya no puede ser este. Denotativo. Pero más o menos esta palabra representa. Es. Lo que se interpreta de la imagen. Es connotativo. Ahí sí ve. Es más exacto. Porque yo puedo. Yo puedo tomarte esto, por ejemplo, ¿no? O sea. Bueno. El concepto se relaciona. Pues se entiende. Lo que representa la imagen es connotativo. Claro. Lo que va a representar. Lo que vamos a interpretar. A eso se está refiriendo. Ya. Entonces salgo de eso. Voy por acá. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Vamos a esta imagen. Observa acá. Identifica la característica de esta imagen. La vamos a agrandar esta imagen. Una pintura. Y ahí ve. En la número 12. ¿Qué es lo que sobresale? Abstracción. ¿Qué dice el resto? Vamos. Abstracción. Abstracción. O sea. El elemento como está construido. Es abstracto con líneas. Ya. Esto sería. Pues lo que le está dando base. A partir de esa abstracción. Yo voy a poder recién. Sacar significados. No. Etcétera. Pero es el elemento. Ahí sería abstracto. Abstracción. Abstracto. Sería colores. Sería bueno. Es una pintura de la guérnica. Creo guérnica. Vamos por acá. A ver. ¿Qué función? ¿Cuál es la función de esta imagen? Me está pidiendo la función de esta imagen. Esta función de esta imagen. Que es una imagen abstracta. Que es una pintura. ¿Qué función sería? Estética. Ajá. Estética. ¿Cuál sería la función? La A. Estética. Clave A. Sería estética. Porque es una pintura. La guérnica. Guérnica se llama esa pintura. Vamos por acá. Ahora sí. Pregunta 14. ¿Qué característica predomina en la imagen propuesta? A ver. Vamos a pensar. Necesito siquiera cuatro participantes. A redundancia. Ya. O sea, quiere decir que las personas son igualitos. Así. Igualito. Sencillez. Sencillez. Ya. Fácil de entender. Y hay dos. Hay dos respuestas. Necesito dos estudiantes más. A ver. Alguien ha dicho redundancia. Y alguien ha señalado sencillez. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Polisemia. Polisemia. Varios significados. Abstracción. Abstracción. Y ya es. Ahora sí tenemos cuatro respuestas diferentes. ¿Sí o no? Es abstracta también. Por más que tenga la forma. Así no son la cara. No. El cuello. No hay ojos. No hay orejas. No hay pies. Ya. Ahora. Ahora. Tal vez. La siguiente pregunta. Me ayude a. A ver esto. ¿No? Porque. A ver. Vamos a ver. Mira. Dejo un ratito eso. ¿Cuál sería el significado relacional? Relacional. A ver. Estoy acá. No hay otra pregunta por acá. No. No hay. Relacional. Mirando ahí. Ahora. ¿Connotativamente qué cosa puede representar esas dos manitos? A ver. ¿Connotativamente? Dependiendo cómo interpretas, la característica puede encajar. A ver. Porque puede ser sencilla. Claro que sí. Ahora. Tiene un grado de abstracción también, ¿no? Compleja no puede ser. Polisemia. También podría ser. Aunque se entiende fácilmente que creo que son dos sujetos que están unidos por el brazo. Ya. Si tú no entiendes de qué trata esa imagen, entonces no será sencillez. Pues, pero yo te pregunto, ¿qué cosa puede interpretar de esta imagen? A ver. ¿Cuál sería su significado connotativo? ¿Qué dices? Chócala. Chócala. Para el examen. Chócala, dice, ¿no? Y más o menos en la quince me habla. Ya. ¿Qué vamos a marcar a B en la catorce? Vamos. A ver. ¿Cuál es la que más sobresale? ¿Qué marcaría ahí? Compleja no es. Esta se elimina. Esta no va. Ahora, redundancia. Así son las personas, la forma que tiene, pero no tan real, ¿no? Porque no son, pues, sin ojos. Esto también un poquito que quiebra, sale. ¿No? Ahora me queda en esa. Ahora, polisemia me puede generar varias ideas, pero, pero, ¿crees que es polisémica? Puramente, o se entiende. Parece que son dos personas que están unidos, como decir, como ayudándose, apoyándose, algo, ¿no? Yo pienso que quedaría entre la A y la E mi respuesta. Esto tampoco, no, no es, no es tanto, ¿no? Se entiende a cada dos personas que están unidos por algo. Ya. ¿Cuál sería? Entre la A y la E. Define. Ahí está la clave. ¿Qué dirías? Abstracción. Ya. Tú dices abstracción. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Entre esas dos claves, A y E, ¿qué marcaríamos? ¿Cuál sería lo más acertado, no? A ver. Son más o menos siluetas de dos personajes sobre un fondo y que están unidos. ¿Eso tendría que ser qué? Esto tendría que ser, ¿ve? ¿Qué es lo más abstracto? ¿Qué es lo más abstracto? ¿Qué es lo más abstracto? ¿Tú, tú, tú, tú? En tu mente, tú lo tienes que la abstracción es solamente líneas, rayas? Y eso es lo que te hace ver que no es pues abstracto. En realidad esto es, esto es una, una, como una silueta nada más. Son abstractos. Porque no se ven las caras, no se ven sus formas. Eso, marcaríamos eso. Ahora, ¿por qué no sencillez? Bueno, sencillez sería fácilmente, pues, que yo pueda entender, ¿no? Dos amigos, dos estos, pero más, como está elaborado la imagen, siempre yo empiezo por cómo se ha elaborado. A partir de esa elaboración, de esos elementos que presenta, se genera todo. Entonces, está basado en la abstracción. O sea, sin sus rasgos reales, ¿no? Aunque mantiene la forma. Pero no los rasgos reales. Un poco discutible. Vamos por acá. 15. ¿Qué marcarías en la 15? Significado relacional. ¿Qué despierta en ti? Esta imagen. ¿Qué despertaría en ti? Cultivemos el baile. Cultivemos la amistad. Desarrollemos la empatía. Incentivemos la alegría infantil. Motivemos las relaciones humanas. ¿Qué sería? ¿Cuál sería lo más lógico? Podría estar entre esta clave y esta clave. Ahora, ¿cómo sabríamos que es amistad? Claro que pueden ser amigos, pero no se queda la idea en estos amigos, sino que va más allá. Obviamente, lo connotativo, primero tendría que ser lo connotativo, ¿no? ¿Qué es lo connotativo? Pero personas unidas, personas apoyándose, personas con un solo ideal. Entonces, si yo digo, si a mí me pedían lo connotativo y digo, cultivemos la amistad, es muy parametrado, muy específico. Pero estos representan a personas que están unidos. Entonces, tendría que acercarse algo más general, ¿no? Motivemos las relaciones humanas. Motivar ya, pues, va a encajar con lo relacional, con lo conativo, lo que despierta. Ya, acá marcaremos, acá la clave debe ser esta, ¿ve? Clave E. Esta clave. Ya. Esta tiene que ser clave E. Motivemos a las relaciones humanas. ¿Por qué no amistad, profesor? Es que no necesariamente esto es, pues, amigos. Esto está representando a la gente. Que unidos pueden lograr algo. Que unidos están, obviamente, levantados sus brazos, ¿no? Logrando algo. Y por eso decimos, motivemos las relaciones humanas. Están en armonía. Eso. Salgo. Voy por acá a ver. ¿Qué sale en la 16? Vamos a la 16. ¿Qué marcarías ahí? Epistémica. Y acá no hay problema, ¿no? Esta es epistémica. Estas preguntas ya han venido en el examen con esa, esta imagen, pues, de preventiva o informativa, en este caso. Señal de tránsito. 17. Determina el significado connotativo de esta imagen. ¿Cuál es lo connotativo de esa imagen? De esa imagen de rombo color amarilla. A ver acá. La 17. ¿Qué clave saldrá? La E. La E. Clave, ¿no? Ahí al ojo, ¿no? La E. Peligro de derrumbe en las carreteras. Listo. Ya. Ahí. No hay problema ahí. Ve ahí, por ejemplo, no hay problema, ¿no? Exacto. Vamos por acá. ¿Qué observamos ahí? Abrimos esto. ¿Qué cosa es? Es un dibujo también. Sobre la superficie, los relojes. O sea, primero vemos la vegetación o la naturaleza que está reducida. Tenemos relojes que están sobre ciertas superficies derritiéndose. Entonces, eso más o menos, ¿qué idea me da? Y acá me dice, ¿cuál es la característica predominante? A ver, ¿qué puede ser ahí en la número cuatro? Característica. Sencilla no es. Esto se elimina. Estética no es muy característica. Sencilla no es. ¿Por qué no es? Porque tiene varios elementos y que obviamente me va a decir algunos significados. Ahora. Polisemia puede ser. ¿Ya? Polisemia puede ser. Iconicidad no puede ser porque los relojes no son derretidos. Así no es. No es. O sea, la iconicidad un poco que se acerca a la realidad. La definición de iconicidad significa imagen natural. Y así no es pues la imagen natural. Los relojes no se derriten. Originalidad. Esto sí. Podría ser uno de estos. A ver, ¿cuál de estos, profesor? O A o C. El resto no. El resto no cuenta. Ahora vamos a ver. Verifica tú ahora. ¿Cuál de los dos? O A o C. A ver. Estos se escapan. Estos distractores se escapan. Vamos acá. A ver. ¿Qué dirían ahí en la número 18? ¿Cuál es la característica predominante? Esa imagen está hecha con elementos. ¿Ya? Sí, elementos que existen. Pero ¿alguna vez ha visto un reloj que se derrite? Como un espagueti. Un reloj colgado. Porque son todos relojes. O es una forma de entender el mundo. A ver. Chequee ahí. ¿Qué dices? Originalidad. Ajá. Ahí más prima eso, ¿no? Porque. No hemos visto, pues, estas imágenes. O sea, estos relojes existen. Pero una forma de representarlos. De una manera distinta. Es para darnos a entender algo, ¿no? Una forma de entender el mundo. Como el león peinadito, por ejemplo. Y a partir de esa imagen. Ya se me generan, pues, la polisemia. Ya se me generan otras. Entonces, yo debo marcar acá. ¿Qué clave entonces? Clave. A, original. Originalidad, ¿ya? Acá sería la originalidad. Por lo tanto, ¿qué saldría en la número 19? A ver, vamos a achicarle un poquito más. 19, ahí. 19. Determina su significado connotativo de esa imagen. Piensa, a ver, ¿qué puede salir ahí? Mira que los relojes representan algo. Y mira que el árbol está sin hojas, sin rama, sin nada. Y que estos son, parece, objetos o animales que están, pues, muertos. O la tierra no tiene vegetación, etcétera. Eso, ¿qué cosa más o menos representa? Clave. ¿Qué puedo marcar? Connotativamente, ¿qué cosa puede simbolizar esa imagen? A ver, lancen sus claves. No se preocupen. Cada uno lee. Y, bueno, como hay alguna alternativa ahí, se puede acercar a esa idea. ¿Qué? A ver, vamos a analizar, ¿ah? A, el tiempo lo manejan los artistas. Pero, ¿de dónde saco artistas yo? No hay un elemento que me permita interpretar de arte, de artista. B, podemos desdoblar el tiempo a nuestro albedrío. Pero, ¿cómo desdoblar a nuestra libertad? Si vemos ahí algo que está derritiéndose y que los árboles han perdido, etcétera, etcétera. Ya. C, ¿podemos medir el tiempo solo con relojes? No. Podemos medir, pero ahí no me habla de medir, ¿no? Y con relojes, dice. Ahí más o menos está refiriéndose que el reloj se está extinguiendo, algo así. A ver. El tiempo es relativo en nuestra existencia. ¿Qué dice? Algo más subjetivo, ¿eh? El tiempo es relativo en nuestra existencia. Puede ser. Acá el tiempo se está derritiendo, pero la naturaleza un poquito ha cambiado, pero sigue estando ahí presente. Bueno, podría ser, ¿no? E, el tiempo apremia y enloquece al hombre. ¿No? ¿De dónde sacaría esa idea? Porque todo lo que yo interpreto debe salir de la imagen, algún elemento para poder predecir. ¿Cuál sería lo único que queda ahí? Clave. Vamos para la pregunta número 19. ¿Cuál es la única? ¿Lo vio o no? Esta, ¿no? El tiempo es relativo en nuestra existencia. Esto. Es relativo, pues. ¿Por qué relativo? Bueno, porque si de alguna manera ves los relojes que se están extinguiendo, o eso es más o menos como es el tiempo, pero la naturaleza permanece, pero acá no vemos a nadie, ¿no? Y en la vida real también es igual, ¿no? Nosotros podemos vivir 20, 30, 70 años, pero es relativo en función al tiempo real, o sea, al tiempo del universo. Bueno, es una interpretación subjetiva esto. Clave. La única clave de. Para la 19. Vamos por acá, algo más sencillo. A ver, ¿qué miras acá? ¿Qué cosa es? México. Centroamérica. Más o menos es... ¿Qué cosa ven acá? A ver, chicos, ¿qué cosa ven? Un mapa. Ya, con esa idea me voy. Un mapa. ¿Cuál será su función? Si es un mapa. Epistémica. Ya, entonces sería acá epistémica, ¿no? Es un mapa que brinda información, aunque ese dibujito solo representa el mapa, pero no veo... Sí hay datos también de nombres, ¿no? Ya, vamos aquí. Siguiente. Seis. Identifica la característica predominante en la imagen. Ajá. Me pide la característica. ¿Qué cosa predomina acá? A ver. Iconicidad. Ajá. Ahí, ¿no? En esa imagen blanco y negro, ahí no hay ningún problema. Es una imagen icónica. ¿No? Acá, iconicidad. Ahí sí ve. Una fotografía blanco y negro. La persona real. Vamos por acá. Imagen 7. ¿Qué sale en la imagen 7? Señala el significado connotativo de esta imagen. A ver, te espero. ¿Qué marcarías? ¿Clave? La A. ¿Alguien dice la A? Ya, el otro. La C. La C. ¿Por qué no puede ser la A? ¿Eso sería connotativo o denotativo? No. Porque yo estoy viendo la ropa de un ande, de un andino. Entonces, tú dices, el campesino laborioso del ande. Ya estás viendo eso. Pero a mí me pide lo connotativo. Algo que sea interpretación. ¿No? Entonces, ¿qué cosa dice? Él echa semilla y de la semilla sale esto. ¿Y eso qué sería más o menos? Él está echando semillas. Pero de una semilla de su surco sale esto. O sea, él siembra. Entonces, ¿qué cosa está generando vida? ¿Qué sería entonces? Esto, ¿no? Clave. El único A. El sembrador es fuente de vida. Clave C. ¿Cómo llego a eso? Bueno, es un sembrador. Pero que echa semillas de su bolsa. Y sale, pues, esto, ¿no? Es lo más, este, lo más, este, subjetivo o interpretativo. Lo connotativo. Ahí debe estar ahorita la C. Voy por acá. A ver acá. Última imagen, creo. Vamos. Ahí, a penúltima. Veintitrés. ¿Cuál es el significado connotativo de la presente imagen? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fíjate que es una culebra que se está comiendo. ¿Qué dices? ¿Qué saldría? Respuesta. A ver, mira, voy a hacer esto. Mira, vamos a ver esto, ¿ya? Voy a cambiar de herramienta para poder escribir algo o hacer un pequeño verbato ahí para que puedas tener la respuesta. Voy a tener una idea. A ver, ahora me cambio, me cambio. Listo. Quiero que me digas, a ver, este, ¿qué ves acá? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué ves ahí? A ver, espérate. Aquí lo voy a hacer. Aquí. ¿Qué cosa ves acá? ¿Qué hice acá? ¿Dónde está mi lapicito? ¿Qué es? Una línea. Si te veo acá, ahora le pongo esto. ¿Qué cosa ves ahora? ¿Qué ves? Una línea. Ajá, dime, dime. ¿Qué cosa ves? ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Qué cosa ves? Una línea con dos puntitos. Profesor, esto es el signo de la división. Eso de división, tú ya estás interpretando. Si yo digo acá, ¿qué ves esto ahora? Es una raya. Ahora yo pongo esto. Esto puede ser el menos. Esto puede ser el más. ¿Ves? Signos de resta, signos de suma. Eso de decir signo de resta, signo de suma, signo de división, eso es una interpretación. Eso ya es lo connotativo. Porque yo veo acá una línea, dos palitos. Una línea, una línea entrecruzada. Esto, ¿qué ves? Es una línea en forma de curva. Si tú me dices, esta es una erradicación, esta es una interpretación ya lo que estás haciendo. Igualito acá. ¿Qué ves acá? Una culebra en forma de un ocho tirado. Pero eso, ¿qué cosa es? Interpreta. ¿Qué cosa es? Y la respuesta, ¿cuál sería? El infinito. Ajá. El infinito. ¿Ves? Ahora sí me vas a decir, es el infinito. Entonces ya no me vas a decir, no profesor, pero yo estoy viendo el infinito. No, tú estás interpretando ya. Cuando tú me dices el infinito, tú interpretas. Es lo mismo que he hecho acá. ¿Qué ves acá? Una línea con dos puntitos. No profesor, este es el signo de división. Eso es una interpretación. Es igual que esto. Es una culebra que se está comiendo en forma de ocho echada. ¿Pero eso qué es? Eso es el infinito, pues, ¿no? Y ahora tú sabes ese signo. Claro, pero en realidad tú ves, tú cuando ves lo que hace el profesor en aritmética, no sé, ¿no? Hace, pues, el signo de infinito, ¿no? Dibuja, dibuja, pues, el signo de infinito, ¿no? Claro, este es un signo como un lazo. Ahora, cuando tú dices infinito, esa es una interpretación que le estás dando tuya. Ya, ahí la respuesta sería la clave, 23E. Vamos a la 24. A ver, ahí hay una figura, otra señal de tránsito. ¿Qué saldría ahí? Epistémica. Ya ahí sería epistémica, no hay ningún problema. Y, por lo tanto, ¿qué puede ser aquí? Ajá. Determina su significado connotativo. ¿Cuál sería lo connotativo para esa imagen? Lo connotativo. Espacios para ciclovía. Ya. Espacios para ciclovía. ¿Qué dice el resto? No hay más. Vía para practicar ciclismo. No, no puede ser, ¿no? Es un espacio para ciclovía, el único. Esto. Clave B. Listo. Salgo de esto y me voy a la lectura literal. A esta parte de lectura de aptitudes de percepción, aptitudes de análisis, de imágenes, viene la lectura literal. Ya, desarrollar lectura literal. Vamos a leer a ver. Todos son literales. ¿Quién podría leer este texto 1? ¿Alguien nos ayuda el texto 1? Chicos. Un poquito más lo puedo agrandar. A ver. ¿Qué saldría? O, ¿quién puede leer ese texto 1? No es tan grande. Es un texto pequeño. Aquí. Pequeño nada más. Me pide. Identifica lo que se afirma en la lectura. Me pide. Es incorrecto afirmar una idea incompatible. Ya. Me pide una idea compatible. Ahora una idea incompatible. Y me pide la alternativa que discrepa. Que es lo que se afirma. Algo que. Una clave que contradiga lo que dice el texto. Entonces, ¿alguien puede leer este texto? ¿Quién podría leer? Nos apena, dice, comprobar. A ver. Lo leo yo. Ya. Vamos rápidamente. Nos apena comprobar cuánta gente llega a la universidad. Privada. De esa agilidad elemental de la lectura propicia. O sea, me está diciendo que hay gente que llega a la universidad sin saber leer. En el sentido de sin saber interpretar. Comprender. Esta presteza en el juicio. Esa familiaridad con la intuición. Vendrán asegurados por la escuela. O sea, ¿qué me dice? La escuela es la que debe formar eso. Si ella dedica buenas jornadas de. A la lectura. Entonces me dice. La lectura. La lectura no es. Como muchos creen. Un deleite para los ojos fisiológicos. La lectura es un duro y hermoso ejercicio para los ojos mentales. O sea, quiere decir para la mente. Para pensar. Para interpretar. Para razonar. ¿Ya? Leer supone profundizar. Privilegiar la memoria. Acá ahí se ve. La memoria. Leer supone profundizar y privilegiar la memoria. Afanosa conquista a la que muchos aspiran. Privilegiar, dice. Privilegiar. O sea, es decir, bueno, la memoria de trabajo, ¿no? O la memoria de largo plazo también. La que vamos a recordar. No ayuda a la inteligencia, dice. Ya. Privilegia la memoria. No ayuda a la inteligencia. Afanosa conquista a la que muchos aspiran. No ayuda a la inteligencia. Leer es una convocatoria para ser cada día más claros. Cada día más combativos. En el razonar y en el actuar. O sea, leer me permite razonar. Y me permite ser distinto al resto. Quien no aprende a leer, no estará capacitado para ser juez. Juez es juzgar. Dar un juicio de valor. Ni ser crítico. ¿No? Poder analizar las cosas. Sabía. Sabias. Son por eso las palabras de Harold. Importa para que los individuos tengan la capacidad de juzgar y opinar por sí mismos. O sea, el saber leer es para juzgar y opinar por sí mismos. Autónomos. Que lean por su cuenta. Por eso, antes que ofrecer modelos de lectura, la escuela debe dedicarse a despertar el amor por la lectura. O sea, la escuela, ¿qué debe hacer? Su función debe ser despertar el amor por la lectura. Con ello, los muchachos se acercarán al porvenir. Ya, vamos acá. Me habla de la lectura y señala que el colegio debe darle prioridad. Identifica lo que se afirma en la lectura. A ver, ¿qué se afirma en la lectura? Para esa pregunta. A. El libro nos permite conocer diversas generaciones. Generaciones me ha hablado. B. La lectura es un duro ejercicio para los ojos mentales. A ver, la lectura es un duro ejercicio para los ojos mentales, dice. A ver, esto vamos a verificar. Los ojos mentales. Leer supone que no es ser privilegiado. Ya dice, es un duro y hermoso ejercicio para los ojos mentales. Ahí me señala también eso. La lectura es un ejercicio para los ojos mentales. La escuela debe fomentar el amor por la lectura. Ya. Es necesario que los jóvenes desarrollen un criterio. Hay personas que llegan a la universidad sin saber leer. Ya. Identifica lo que se afirma en la lectura. ¿Cuál sería mi respuesta ahí? Ajá. ¿Qué podría marcar ahí? A ver, vamos a validar, ¿ah? ¿Cuáles son? El primero dice, el libro nos permite conocer diversas generaciones. Esto no ha hablado de generaciones. Se puede interpretar, pero acá estamos haciendo literal. No puede ser. La lectura es un duro ejercicio para los ojos mentales. Vamos a ver si lo dice literalmente. La lectura es un duro ejercicio. Creo que lo dice. La lectura dice, no es como ustedes creen un deleite para los... Es un duro y hermoso ejercicio. Es un duro y hermoso ejercicio para los ojos mentales. Es un duro y hermoso ejercicio. Y acá dice la lectura, es un duro ejercicio nada más. Entonces, no está completa tampoco. La escuela debe fomentar el amor por la lectura. Eso sí dice. Es necesario que los jóvenes desarrollen un criterio. Más que un criterio, dice, a juzgar, no a pensar. Hay personas que llegan a la universidad sin saber leer. Vamos a ver. Eso también creo me dice. Vamos a ver por acá. Nos apena comprobar cuánta gente llega a la universidad privada de esa agilidad elemental que la lectura propicia. Pero no se refiere a leer, sino se refiere a que no razona, no piensa, no enjuicia. Entonces, ¿qué marcaría acá? Identifica lo que sí se afirma. La escuela debe fomentar el amor por la lectura. Esa es una proposición válida que está al final. Por eso, antes que ofrecer modelos de lectura, la escuela debe dedicarse con, dice, en despertar el amor por la lectura. Esta es. Entonces, lo más importante de estas afirmaciones, lo que más complementa, esta, ¿no? La escuela debe fomentar el amor por la lectura. Esta clave debe ser. Clave C. Ya, vamos. A ver acá, ayúdenme. ¿Cuál sería lo incorrecto? En la número 2. ¿Cuál no ha señalado el texto? En la pregunta 2. ¿Qué cosa no se ha señalado? Según el texto, es incorrecto afirmar qué. A ver. ¿Qué marcarías? La B. La B. La práctica de la lectura no es una mera actividad fisiológica. Pero eso dice el texto. O sea, no solamente es fisiológico, dice el texto. Eso está acá, ve. En esta partecita. Aquí. Aquí ve. Aquí dice fisiológico. No es, como muchos creen, un deleite para los ojos fisiológicos. No es, como muchos creen, un deleite para los ojos fisiológicos. Es decir, una cuestión fisiológica natural. No es para los ojos, es para más allá. Entonces, no podría ser esa clave porque eso se está afirmando. Hay gente que llega al parlamento sin hábito de lectura. Eso dice, es verdadero. La práctica de la lectura no es una mera actividad fisiológica. Eso también dice. Las personas que leen con frecuencia privilegian la memoria. Las personas que leen con frecuencia privilegian la memoria. Dice la C. A ver. Acá dice. Es un duro y hermoso ejercicio para los ojos. Leer supone profundizar y privilegiar la memoria. Supone profundizar y privilegiar la memoria. Acá me dice. Las personas que leen con frecuencia privilegian la memoria. ¿Es lo mismo? O supone profundizar el privilegio de la memoria. O sea, ¿qué se refiere? Se está refiriendo a interpretar esa información. Obviamente con los datos que tienes. Y acá dice. Las personas que leen con frecuencia privilegian la memoria. No, no se refiere a esto. Ojo con eso. D. Quien aprende a leer tiene la capacidad de emitir juicio. Eso sí. Quien lee, razona y actúa. También. ¿Qué marcaría ahí? ¿Clave? ¿Lo viste o no? Esto no es lo mismo. Acá sería esta clavecita. No es lo mismo. Las personas que leen con frecuencia privilegian la memoria. No se refiere. Profundizan y no se refiere a la memoria. Sino que razonan, utilizan su pensamiento. En la número tres. Determina la alternativa que discrepa con lo leído. O sea, si me está diciendo, me está diciendo este texto que la escuela debe promover la lectura. Más que dar modelos, porque de esa manera el estudiante va a enjuiciar, va a ser autónomo, va a pensar. Entonces, ¿qué alternativa va a contradecir esa idea? Va a discrepar con esa idea que se ha afirmado. A ver, vamos a ver ahí. ¿Qué dice la pregunta? A. La práctica de la lectura no supone el desarrollo del juicio crítico. Es decir, la práctica de la lectura no nos enseña a pensar, a razonar. Entonces, acá tengo la A, por ejemplo. B. Con la lectura los jóvenes se acercan al porvenir. Ya. Eso sí es cierto. Acá me dice lo que discrepa. Hasta ahí la A puede ser. C. La lectura no privilegia la memoria. No necesariamente la memoria. Lo profundiza para que uno razone. D. ¿Es necesario leer por sí mismo para juzgar? También. ¿La lectura propicia la aclida mental? También. ¿Cuál sería la única ahí? Esta. La práctica de la lectura no supone el desarrollo de un juicio crítico. Eso va a discrepar con todo. Porque cuando uno lee, uno por sí mismo puede llegar a criticar o a juzgar, a evaluar. Ya. A ver, salgo de esto. Salgo de esa lectura. Y me voy a la otra lectura. A ver. ¿Qué dice por acá? Definición del hombre. Vamos acá con definición del hombre. ¿Quién podría leer este texto? A ver. Alguien nos ayuda a leer este texto. Definición del hombre. Vamos por acá. ¿Qué me piden? Según el texto es verdadero. Una alternativa compatible. Identifica el enunciado que no se plantea en el texto. No se plantea. Una idea incompatible. La primera es. Compatible. La segunda es incompatible. O sea, son preguntas literales. La tercera. Elija la alternativa cuya idea no se plantea. Otra vez. Una idea no compatible. Para eso necesito leer. ¿Quién lee este texto sobre la definición del hombre? A ver. ¿Alguien puede ayudarnos a leer? ¿Quién lo lee ese texto 2, chicos? ¿Alguien podría leer? ¿Quién lo lee, chicos? Nadie quiere leer. A ver, lo leo yo y rápido ya por el tiempo. Dice. Los biólogos y zoológicos y evolucionistas nos dicen que el hombre es un miembro reino animal. Del filum de los cordados, del subfilum de los vertebrados, de la clase de los mamíferos, de la subclase de los euterios, del grupo de los placenteros, del orden de los primates, del suborden de los pitecoides, del infraorden de los catarrinos, de la familia de los hominoides y de la subfamilia de los homínidos, del género homo y de la especie sapiens. Ya, listo. Acá me está hablando de dónde proviene el hombre y sus familias, ¿no? De su origen. Sin embargo, hablando en general, el hombre ha demostrado y sigue demostrando que es mucho más incipient. Dice que el hombre es incipient. O sea, no es sapiens, o sea, no es un hombre que sabe, dice. Ignora mucho y sabe poco o simplemente no sabe. Simplemente no sabe, dice. No es, pues, sapiens, o sapiens, sino incipiens, o incipiente. Es decir, ignorante. Es un hombre, un ser ignorante. Mejor aún, es estúpidos. Y lo peor es que ni siquiera es un estúpido de la verdad ligera, dice. Es un estúpido, dice. Al fin y al cabo, como decía Mussolini, todos los hombres somos más o menos estúpidos. La cuestión es ser estúpido ligero. Dios nos libere de los estúpidos pesados. Bueno, alguien hace un análisis sobre el hombre. Y me preguntan aquí. Vamos aquí. Según el texto es verdadero. ¿El hombre no es un miembro de la clase y subclase? ¿Qué dices? ¿Es miembro o no es miembro? La A sería falsa, ¿no? El hombre no es miembro de la clase y subclase, dice. Sí es miembro de clases y subclase. Ahí dice, no es. Sería falso. El hombre es una especie rara de mamífero. ¿Rara de mamífero? No. El hombre no es un primate. Sí es un primate. El hombre es un estúpido de la peor clase. Ajá. Eso sí dice. Es un estúpido. Dice, a ver, vamos a ver. Dice, no es pues sapien sapien, sino incipiente, incipiente. Y mejor aún, un estúpido. Y lo peor es que ni siquiera es un estúpido de la verdad. Y al cabo, como decía, es un hombre estúpido. Vamos a ver, dice, el hombre es un estúpido de la peor clase. ¿Ya? Que es mucho más incipiente. Mucho más incipiente de la peor clase. Esa información, dice o no dice. Dice, sin embargo, y hablando en general, el hombre ha demostrado y sigue demostrando que es mucho más incipiente o que sapien. Ignora mucho y poco. O simplemente no sabe. No es pues sapien, sino incipiente o incipiente. Es decir, ignorante. Y mejor aún, es estúpido. Y lo peor. Y lo peor es que ni siquiera es un estúpido de la variedad ligera. Al fin y al cabo, como había Mussolini, todos los hombres somos más o menos estúpidos. La cuestión es ser un estúpido ligero. Dios no libera a los estúpidos pesados. De la peor clase. Claro. De alguna manera me dirá eso, ¿no? Porque se refiere a la subclase, clase. Vamos a ver. Dice. De la peor clase. Dios nos libere siempre de los estúpidos pesados. A ver. Dios nos libere de los estúpidos pesados. ¿Qué marcaría en este número cuatro? Parece que la D no me dice. Dios nos libere siempre de los estúpidos pesados. ¿Eso dice o no? La última clave. A ver. Todos los hombres son más o menos estúpidos. La cuestión es ser estúpido peligro. Dios nos libere de los estúpidos pesados. Esto es literal. Según el texto es verdadero. Esta clave. Esto es literal. Acá está. Ya. Eso es lo que dice. Pues literal nada más. Voy a la siguiente pregunta. Identifica el enunciado que no se plantea en el texto. Lo que el texto no lo dice. Es indudable que el hombre. Ahora vamos a ver. Acabamos con esto. Ya no hay problema. Luego lo que queda acabamos luego. Es indudable que el hombre dejara de ser estúpido precisamente por su evolución. Eso no dice. En ningún momento dice que el hombre dejará de ser estúpido progresivamente por su evolución. Este dato no me dice. A ver. Vamos a dejarlo ahí. Pero. Hay hombres estúpidos ligeros y estúpidos pesados. Sí. Mussolini tiene aversión a los estúpidos pesados. Sí. El hombre es más ignorante que sapiente. Eso también dice. Se refiere al hombre. El hombre no sabe nada. Eso también dice el texto. El hombre no sabe nada. Ignora mucho o sabe poco. Simplemente no sabe. Dice. No sabe. O no sabe nada. Vamos por acá. Acá la respuesta debería ser la clave a lo que no se plantea. Es indudable que el hombre dejará de ser estúpido precisamente por su evolución. Eso no ha desarrollado. Muy bien. Y acabo con esta pregunta 6 de ese texto 2. Lo que quedaremos la próxima. Elige la alternativa cuya idea no se plantea en el texto. Para esa pregunta 6. No se plantea en el texto. Mussolini se sorprende de que todos los hombres somos estúpidos. A ver. Vamos a ver acá. Acá está Mussolini. Dice. Todos los hombres somos más o menos estúpidos. La cuestión es ser un estúpido ligero. Acá, ¿no? Al fin y al cabo, como decía Mussolini, dice. Todos los hombres son estúpidos. ¿Y qué me dice acá? Mussolini se sorprende. Eso sería entonces. De alguna manera eso dice el texto, ¿no? Aunque no literalmente. En la B. Hay más estúpidos pesados que estúpidos ligeros. Eso. Hay más estúpidos pesados que estúpidos ligeros, dice. Esta clave B. A ver. Hay más estúpidos pesados que estúpidos ligeros. Vamos a ver por acá. ¿Dónde dice si hay más? Si me habla de cantidad o simplemente me dice. Y alguna mente me dice. Todos los hombres somos más o menos estúpidos. Más o menos. La cuestión es ser estúpido ligero. Dios nos libera de los estúpidos pesados. No me dice hay más. No me habla de cantidad. Si hay más pesados o más estúpidos ligeros. Ojo con eso. El hombre es mucho más ignorante que sapiente. Eso sí dice. El hombre ignora más y no sabe nada. El hombre es un miembro del reino animal. Eso sí dice. En su inición. Acá me dice. El hombre es miembro del reino animal. Eso es verdadero. El hombre siempre ha demostrado que no sabe. Eso también dice el texto. ¿No? Sin embargo, dice. Y hablando en general. El hombre ha demostrado. Y sigue demostrando que es mucho más insípido. Que sapiente ignora mucho. Y sabe poco. O simplemente no sabe. Ya. Ahí la respuesta sería entonces. Lo que no me está señalando el texto. Hay más o existen más. Esta es una afirmación que no lo dice. El resto sí se puede entender que se señala. ¿Ya? Chicos. Acá debe salirme la clave 6B. Queda esto como trabajo para ustedes. Y la próxima validamos esto. Pues sus clavecitas. Texto 3. Ya. Esto sobre la filosofía. De Nietzsche creo es. Y el texto número. Bueno. Acá tengo dos preguntitas de imágenes. Que haremos después. Y el texto 4. Nos vamos a quedar aquí. Ya. El día que tenemos clases. La próxima semana. Completamos esto. Pues no hay problema. Ya. Por el tiempo nos quedamos ahí. Muy bien. Nos quedamos ahí entonces. Cuídense todos. Nos vemos. Este. La próxima. Hágame recordar que falta estos dos textos. Y algunas preguntitas por ahí. Abiertas. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí. Cuídense todos. Bye bye. Gracias a los que han. Algunos han leído. ¿Ya? Algunos no han leído. Nos vemos la próxima. Cuídense. Bye bye chicos. Hasta la próxima. Bye. Ya. Entren a su otra clase. La semana pasada nos vemos. Cada 10 minutos creo. Cuídense. Nos vemos entonces. Bye bye. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.